¡Suscríbete al canal! En la puerta Ahora veréis que Sobre todo Capitán se excita más Pero no puede salir hasta que no esté tranquilo ¿Vale? Yo vengo aquí Cojo los collares Muere muy graciosa porque se pone ahí delante Mirándome con una cara así muy alta Como diciendo, pónmelo, pónmelo a mí Pónmelo a mí, que quiero salir, quiero salir Pero lo hace de una manera más tranquila Ahora quiere que le ponga este collar Fíjate que ya se pone delante Yo, yo, a mí, a mí Y Capitán, Capitán Y te digo, se excitan más Fíjate, morí y te digo, a mí, a mí Y hasta que él no está más tranquilo Pues entonces no se lo pongo Esto es importante Es importante hacerlo ¿Vale? No puede conseguir, digamos, las cosas saltando Es importante que bajen un poco las revoluciones Y en cuanto a poner la correa Pues lo mismo Tiene que estar con las cuatro patitas en el suelo No pueden estar muy ansiosos Simplemente es cuestión de esperar Y si se excitan un poco más Pues parar Ves aquí como ha pegado el saltito y tal Pues voy a esperar un momento más Si te fijas, morí Se pone en primera fila En plan Quiero Yo, yo, yo ¿Vale? Una vez Aquí le he puesto las dos correas Una correa a cada uno Les pido un poquito de espacio Para poder abrir la puerta Y entonces yo una vez abro la puerta Ellos no pueden salir Hasta que yo les diga que salgan ¿Vale? Yo aquí como tengo la carretera A ver, es la carretera de la organización O sea, pasa un coche cada no sé cuántas horas Pero bueno Es un poco para practicar con ellos El hecho de que salgan un poquito más tranquilos Ves que han bajado las revoluciones Y salen mucho más tranquilos ¿Vale? Pues esto es un poco Lo que siempre comento Que hay que trabajar ¿Ok? Pues ven Hasta luego Bueno, ahora vas a ver La otra parte La parte de que salgo a la calle Pero desde fuera Vamos a ver ahora Un poco la segunda parte De lo que acabamos de ver Que es visto desde fuera Visto desde fuera Como salgo de casa Con los dos perros Veréis que Aquí llevo cada perro En una correa diferente Normalmente la llevo Con la misma Que lo haré después ¿Vale? En esta cada uno Lleva una correa diferente Para que veáis un poco Los dos ritmos Mori ves que se echa Un poco más para el lado Porque quiere irse Hacia las hierbas Y eso Normalmente ellos aquí Suelen ir sueltos Entonces Aquí se han acelerado Un poco Yo me freno Ellos se tienen que parar Y tal Y volvemos otra vez A caminar No les voy a pedir Tampoco que vaya Exclusivamente al lado Con que no haya tensión En la correa Me es completamente suficiente Sobre todo Cuando estamos hablando De ir a pasear A la montaña O de zonas tranquilas Lo mismo en la ciudad Si no es una zona Muy concurrida de gente Entonces puedes darle Un poco de manga ancha A la correa Pero si ves que La cosa Hay mucha gente Y eso pues Acorta un poco más La correa Fíjate capitán Que ese Capitán cuando estábamos Haciendo cosas Él está muy muy Predispuesto A hacer Vale aquí ya volviendo Ves cada uno Tiene un poco su ritmo Y esto si quieres Ir con dos correas Diferentes Ahora Le voy a poner La misma correa A los dos Que es como normalmente Salgo Rara vez Voy con dos correas Diferentes Primero porque Ir con una sola correa Para los dos Me es muy práctico A nivel de pasear Con ellos Como a nivel De Que luego solamente Tengo una correa Que llevar encima Cuando voy a la montaña Vale aquí Normalmente La distancia conmigo Tiene que ser más corta Porque evidentemente No hay tanta correa Pero tampoco Les voy a pedir Que me vayan Completamente al lado Te digo Con que Vayan Sin tirar Me es suficiente Ok En el momento En que ellos Tiran un poquito O que ofrecen Un poco de resistencia Lo mismo O bien me paro O bien le aviso Un poco Con el collar Y con la correa Y ahora aquí Aquí doy la vuelta Pero bueno Más que nada Para que veas Piensa que Este camino Porque A unos metros Está El camino De la montaña Uno de los caminos A la montaña Nuevamente Aquí van sueltos Por ahí como Bueno No suele pasar coches Nada más que Un coche De algún vecino Y tal Pues Nuevamente Suelen ir sueltos Aquí viene Wally Que siempre está suelto En la urbanización Y viene a saludar A la capitán Bueno Hazos un poquito Visto Visto Como recién salgo Piensa que Este camino Este camino O sea Esta salida Es la primera De la mañana O sea No han salido Antes a pasear Esta es La La que es Desde el principio Evidentemente Por eso Te digo que La importancia Que tiene El hecho De que salgan Tranquilos Ya desde casa Porque si no Saldrían como una moto Salen corriendo Entonces es muy importante Como salen de casa Para que Esa energía Tranquila Que estás controlando Desde casa Vaya a parar A la calle Y no salgan Tan sobre excitados Ok Bueno Pues Ya no Ya no Ahora verás Un poquito En Durante el paseo Por la carretera Vale Aquí vamos Por la carretera Para coger Un camino Un camino De montaña Que es a donde A veces voy Si Aquí Fíjate Que Que Ellos De vez en cuando Empiezan a ofrecer un poquito De resistencia Porque empiezan un poco A tirar Sobre todo Mori Pero te digo Es que ellos El 99% De las veces Van sueltos No van Con correa Pero bueno Igualmente Tienen que ir Con correa Fíjate que Las llevo con una mano Y van los dos juntos Como voy por la carretera Durante un trozo Ya no voy Con un perro A cada lado Sino que Cada perro Va en un lugar Diferente O sea Antes iba Un perro A cada lado Y ahora Los dos perros Tienen que ir En el mismo lado Fíjate que El ritmo Más o menos Tiene que ser El mismo Por eso te decía Que Que las energías Tienen que estar Un poco compensadas Aquí cada vez Que ofrecen Un poquito De resistencia Cada vez Cada vez Que aceleran Un poquito El paso Y tensan La correa Yo me paro Ok Porque Cuando más tiempo Les dejes tirar Más se acostumbran A tirar Entonces es mejor Que no los dejes Que no dejes Que tiren Durante un rato A la que veas Que durante varios segundos Está tirando Porque anda más rápido Ahí ponle un poco El freno Vale Aquí les dejo Un poco que se metan Aquí Porque van a hacer Su primer pipi Y esto aquí En la hierba Siempre Digo Siempre procurando Que no Que no tiren Y cuando hace pipi Uno Pues hace pipi El otro Vale Son un poco Pili y mili Y esto es importante A la hora de llevar Dos perros Porque a veces Uno se para Hacer pipi Y el otro no Bueno Si se para Uno hacer pipi Frenas al otro Vale Por ejemplo Ahora se ha parado Mori Y ahora tengo que Parar a capitán Para que Para que la espere Y cuando lo hacen Al revés Pues lo mismo Si se para Capitán A volver Tengo que frenar A morir Para que Espere a capitán A que vuelva a andar Vale Pero Evidentemente Contra más Estímulos Hayan Más complicado Puede llegar a ser Puede llegar a ser No Es Lo mismo que A ver Lo mismo que aquí Aquí No hay estímulos En el sentido De que no hay otros Perros y tal Pero si Es el primer paseo De la mañana Tienen ganas De estar sueltos Y ganas de correr Y con lo cual Les cuesta ir A un paso Lento No es lo mismo Volver Del paseo Que ya vienen Descargados A cuando vas A la montaña Y más Si es el primer paseo De la mañana Como es este Que entonces Quieren ir más rápido Aún así Se contienen Bastante bien Porque Porque Bueno Porque no pueden ir Tirando constantemente Aquí ya Lo dejo Muy bien Pues hasta aquí Hemos llegado Hasta luego